¡Ya me vayas a pedir! Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota Cuero que tiene el don Sí, señores, sí, señores Buenos días para todos Y bueno, la noticia excluyente de la jornada Se fue Diego, se fue el ídolo de tanta gente Este hombre que nos dio tanta alegría Con una camiseta de fútbol Que no era la nuestra de repente Estábamos mirando un partido de fútbol Y al final, esa emoción Esa emoción que transmitía Nos hacíamos hincha del cuadro que jugaba por un ratito Exacto Y eso que era argentino Uno siempre hincha por la celeste Pero en ese momento era lindo ver Cómo esa persona sentía Y le daba alegría a toda esa gente A todo ese pueblo Realmente es lo que uno se lleva en el corazón Y bueno, debe estar ahora Debe estar haciéndole un cañito a Dios Ah, es buena también Y va a decir la de Fontana Rosa también Qué linda que es esa Qué tremenda Muy bien, claro Es así Bueno, otra buena noticia Les digo Hoy es la última función de autobombo ¡Opa! ¡Qué muy! Sí Sí, los esperamos a todos El Marcel va a estar ahí El Marcel va a estar ahí No sabés que es un pelón de cacharrante Te matás de la risa Te emocionás, te tirás al piso Te regalan Pancho ¿Eh? La cita Hoy parece Parece que dice toda la letra hoy también Sí, hoy va a decir todo Porque me lo anoté, mirá Si no, no me acuerdo jamás Bueno, hoy nos vemos ahí en el movie, señores Con toda la seguridad de la cosa Pim, pam, pum Todas las cosas de esto Bueno, ayer Nacional El arquero Rochette ¡Oh! Fue figura Fue figura Y Nacional empató en la altura Faco Tomá pa' vos que sos maya En la altura empató ¡Claro! ¿Eh? Contra uno que es Deportivo del Valle Que son unos jugos, creo Deportivo del Valle ¡Claro! ¡Claro! Y el que lo salvó fue Rochette Que es el de los bombones Ferrer Rochette No, pero el técnico le dijo Contentrar Hoy no de Rochette Hoy no de Rochette ¡Ah! ¡Ah! Hoy atajado ¡Ah! 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 Vamos a estar Vamos a ir a la liguilla este año Bueno, la policía divulgó este martes Imágenes del video del operativo En Plaza Serenny ¿Se acuerdan? Sí, tremendo La policía Entonces la policía mandó videos El ministerio sigue asegurando Que no hubo ningún tipo de estrato Sí, de abuso De abuso Policial o lo que sea Y hicieron un video Que la Rañaga también habló Porque dijo Bueno Saqué este video Porque me estoy dedicando Al séptimo arte Esta película La edité Y la produje yo Mi próxima película va a ser Sobre el libro La versión cinematográfica Sobre el libro de Bonomi Y voy a sacar una tercera película Que es el hombre Y su helicóptero Y su helicóptero Bueno, vamos arriba Carolina Cose asume Yo lo decía A los compañeros Vamos a estar ahí Sí, yo iba a estar ahí Porque saben donde asume Ya está el móvil de Telemundo ya Sí, arrancó la asunción De los 19, ¿no? Entre hoy y mañana Asumen los 19 intendentes Y acá en la vuelta del canal En General Luna En la plaza de las pioneras ¿Verdad? En las pioneras Ahí va a asumir Carolina Cose Que yo ya les voy diciendo Acuérdense lo que les digo A Cose hay que seguirle el hilo Porque en las próximas elecciones Va a ser de las que muevan la aguja Qué tremendo El gobierno analiza aumento De UTE y ANCAP para enero Eso Vamos arriba Pero bueno, más Pero habían dicho que no Pero están analizando Yo voy porque sí No puedo más Con los bolsillos llenos de plata Para que un payaso así Usted necesita que le suban algo Pero claro, para sacar Pero no suban Siempre empiezan Hay un 4%, un 3,2 Un 15, un 20 Ya de una Ya de una ¿Qué hice? Ojo, yo entiendo Usted porque puede Pero no todo el pueblo puede pagar Es que yo entiendo Y sufro por los que no tienen Pero también quiero que comprendan mi situación ¿Cuál es su situación? ¿Usted sabe lo que es tener Y que te sobre y que te sobre? Digo, es duro también Mirá que todos los extremos son malos, ¿eh? Todos los extremos son malos Yo a veces Por ejemplo, le digo a Marta Andá, sacá un poco Digo, andá a comprarte unos tapados de piel al shopping ¿Tapados de piel? Ay, qué antigüedad Unos tapados de piel de Marta Bueno Qué horrible O andá a comprarnos unos playtestos al nene Le digo, pero ya tengo Me dice, tenemos todo Le digo, andá a igual Le digo ¿Sabés lo que? Es duro Mirá que es duro ser estrella de televisión Te lo digo Este... Bueno, vendían droga a través de agujeros en la fachada de una vivienda No, tremendo, Montes La brigada antidrogas realizó este martes tres allanamientos diferentes viviendas ubicadas en tres cruces ¿Y cómo se dieron cuenta? En una de ellas... Porque el policía metió la mano y dice ¿Tenés algo? ¿Tenés un fazo ahí? No, y los viste que te vienen siguiendo En una de ellas comerciaban la droga a través de agujeros al frente de la casa ¿Eh? Los clientes ponían la mano por esos agujeros Y entregaban el dinero Y por allí les alcanzaban los estupefacientes ¿Verdad? Este... Igual declararon... Los tipos declararon bien los delincuentes ¿Por qué lo hacían? Por el agujero Dice, no Para mantener el aislamiento social Dice, para que no se contagien Es mucho mejor que la mampara Dice, mucho mejor Dice que ponían la droga en la mano Y le hacían una broma al otro lado ¿Me entendés? Ponías la mano y te ponían Ah, un poco de hielo Para hacerte una broma Ahora, hay que ser valiente Para poner la mano ahí Ay, sí, Montes Ay, mamá Hay que jugársela Sí Si metés la mano y de repente Siento que te ponen algo Que nunca habías tocado antes Ay, qué horror No me digas que le pasó, Montes No Me pasó Me pasó que puse la mano Y me pusieron algo Que nunca había tocado antes Ay, ¿qué fue? Un pico, una pala, un fretacho Cosas de gaburo Cosas de gaburo Nunca había tocado antes Este, bueno Fue un hotel de alta rotatividad Con su amante Yo no le puedo creer No, no Eso es tremendo No, no Pero ¿cómo no vas a ver Que la suegra trabaja ahí? No tiene razón No es que lo sepa Se olvidó Problema de memoria Hay gente que tiene problemas de memoria Ah, en el apuro Capaz que se olvidó ¿Eh? En el cachondeo se olvidó En el, claro Fue a un hotel de alta rotatividad Con su amante Y se olvidó Que su suegra trabajaba allí Ay, no puedo creer Llegó y le dijo ¿Qué habitación le doy? Cualquiera Suegra Es para una prima Que vino del interior Y no consiguió hotel Y bueno Este, le voy a ver Es la falta de memoria ¿Me entendés? Pero a mí me pilló Yo soy un tipo de desmemoriado ¿Sabés lo que hice una vez? Ay, ¿qué hizo, Monti? Hice lo mismo ¿Qué? Fui a un hotel de alta rotatividad Con mi suegra Y me olvidé que mi señora Trabajaba ahí ¡Ah! ¡Qué guarango! Tremendo Cualquiera Esta semana Te digo que viene Tenemos que pedir disculpas Fernando Alves Un placer enorme Que pedimos disculpas Por este momento No, por favor Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Con vosotros aquí Un gusto Qué maravilla Bueno